Y en más información sobre el clima extremo que se vive en la capital del estado, se han instalado centros de atención para quienes son víctimas del llamado golpe de calor. Se anticipa el operativo golpe de calor en Mexicali. Debido a las altas temperaturas que se han registrado en la capital del estado, el operativo de golpe de calor y la instalación de dos albergues en Mexicali dio inicio este jueves 17 de junio. Bueno, inicia el operativo golpe de calor 2021, se anticipa porque originalmente estaba previsto el arranque de este operativo a partir del 21 de junio, que es cuando cambia la estación del año e ingresa oficialmente el verano. Es debido a que las temperaturas se han anticipado, como todos nos dimos por enterados, el pasado lunes se han presentado temperaturas mucho, muy elevadas. Este refugio va a estar abierto a partir de las 10 de la mañana, todos los días, por los próximos 92 a 95 días que dure el verano en este año 2021. Dichos centros de hidratación atienden a personas en estado de calle, migrantes, así como familias que no tienen cómo hacer frente a las altas temperaturas. Hemos iniciado desde el día lunes pasado a preparar un área especial para que las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad o en situación de calle puedan tener un espacio donde cubrirse de las altas temperaturas, hidratarse, tener alimentos saludables a su alcance, estamos preparando un área pues refrescada y con un área para lavarse las manos, tomar un baño. Hemos tenido aquí familias, pero como este es un albergue de acuerdo al reglamento dedicado para personas mayores de 18 años, hombres y mujeres, por la situación de los temas de los menores, nosotros le damos la atención de primera necesidad y buscamos canalizarlos y darles la atención. Aunque el espacio de atención se ha ampliado para brindar una mayor cobertura, son muchas las necesidades, por ende se requiere el apoyo de la ciudadanía, por lo que están recibiendo agua, igluz, ropa, ropa interior y zapatos. El albergue peregrino, como ya lo conocen, es un albergue para personas en situación de calle, no tiene color, es un albergue de los ciudadanos, que el DIF lo apoya, el DIF es el que trabaja con él, pero los ciudadanos somos los que apoyamos para todas las acciones que estamos trabajando en beneficio de la comunidad. Hoy estamos solicitando el apoyo a toda la comunidad mexicalense para poder apoyar dos partes del albergue, el punto de hidratación, donde estamos solicitando agua embotellada para poder hidratar a nuestros hermanos en situación de calle, pero también ropa en buen estado, zapatos para podérselos brindar a estas gentes más necesitadas. Quiero avisarles que cuando llega el usuario aquí al albergue peregrino, tiene que pasar a bañarse, entonces ese es un lugar digno para que nuestros hermanos en situación de calle puedan vivir bien. En la edición, Carlos Jiménez, Roberto López en la información, Canal de las Noticias. Vamos a ir a una pausa, al regreso le informaremos que nuestras autoridades policíacas municipales o no saben contar o no saben mentir o tienen cifras equivocadas sobre la delincuencia que ocurre en este municipio. Tenemos una pausa.